Este es un documental de 2016 dirigido por Fisher Stevens. Leonardo DiCaprio es el narrador y Martin Scorsese es uno de los productores ejecutivos. Como parte del compromiso de National Geographic de colaborar con la información acerca del cambio climático, hizo que su transmisión sea libre en otras plataformas. La parte introductoria nos muestra cómo hay mucha gente que no cree en el cambio climático, o que directamente no les interesa. En culturas antiguas se asesinaban animales hasta extinguirlos, pero se hacía por la necesidad de supervivencia y por la ignorancia de ese momento. Hoy en día somos conscientes del daño que causamos, pero aún así no nos interesa, y eso es muy preocupante. Los productos derivados del petróleo se destinan principalmente al parque automotor, y el carbono y el gas se usan para la producción de electricidad. De esta manera, al haber tanta demanda de los productos mencionados, se requiere extraer y procesar grandes cantidades de combustibles fósiles. Estos procesos de extracción causan un daño gigantesco al medio ambiente. ¿Saben qué es lo malo? Que toda nuestra sociedad está basada en la utilización de combustibles fósiles. El transporte, la construcción, los sistemas de calefacción, la mayor parte de nuestras actividades diarias liberan dióxido de carbono, y esto lleva calentando el planeta desde hace mucho tiempo. En el documental se nos muestra el Ártico, cómo la cantidad de hielo ha disminuido y la importancia que éste tiene para regular la temperatura del planeta. Con la disminución de este hielo, se ocasiona que los niveles del mar se incrementen. Se nos muestra el ejemplo de Florida, donde el agua literalmente se está entrando a la ciudad. La solución que encontraron los gobernantes es elevar los caminos y usar sistemas de bombas que eliminen el agua que ingresa a la ciudad. La mala noticia es que esta solución solo puede durar alrededor de 50 años. Igualmente, se nos muestra cómo existen islas como Kiribati y Palaos, que están quedando completamente sepultadas por el incremento en los niveles del océano. La política y las grandes compañías Existen políticos y empresarios que, por intereses propios, manejan y financian grandes campañas de desinformación para confundir a las personas y hacerles creer que no existe el cambio climático. Para ellos, es imposible ganar un debate científico. Por ello, se niegan a participar de ellos. Sin embargo, compran medios de comunicación o políticos que desacrediten las teorías científicas. En pocas palabras, se puede decir que el dinero de los combustibles fósiles puede comprar a muchas personas. Situación de algunos países En China, los niveles de contaminación son increíblemente altos, sobre todo en Beijing. Como ya lo sabemos, China es la fábrica del mundo, y al momento de grabar este documental, muchos habitantes ya se veían obligados a usar barbijos, por la mala calidad del aire. Contaminación récord en Pekín y en las grandes ciudades del norte de China. La densidad de partículas peligrosas superaba en más de 20 veces el límite que recomienda la organización. Una gran diferencia con el resto del mundo es que los medios de comunicación chinos dan información del cambio climático. La gente puede ver cuánto contamina cada fábrica y exigir que corrijan sus niveles de contaminación. Asimismo, China fue de los primeros países en hacer la transición hacia energías eólicas y solares. En India, un país con mucha población y también pobreza, todavía hay una gran cantidad de gente sin acceso a energía. En países de este tipo, donde aún existe pobreza, no es sencillo implementar energías nuevas alternativas, como lo solar o eólico, y a que primeramente los esfuerzos deben centrarse en cubrir las necesidades de las personas. Se nos muestran las inundaciones en India, donde una lluvia torrencial inunda por completo una zona, destruyendo cultivos. Algo muy remarcable que se menciona en el documental es el hecho de que Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero a lo largo de toda la historia. Este, junto a otros países desarrollados, deben poner el ejemplo a países en vías de desarrollo acerca de la transición a otros tipos de energía y en el cambio que debe haber como sociedades. En nuestro mundo actual existe una cantidad inmensa de personas que dependen de la pesca. Nuestras actividades presionan demasiado al ecosistema en todas sus áreas. En el caso de los océanos, causa la pérdida de arrecifes de coral. Solo en los últimos 30 años, el 50% de los arrecifes se perdió. Se menciona que los océanos ayudan a regular la contaminación del planeta. Recogen aproximadamente un tercio del dióxido de carbono mundial. Pero al ritmo que vamos contaminando, para ellos es imposible regular tanto. Los bosques también absorben dióxido de carbono. Lo almacenan como materia orgánica en su tronco y hojas. Bjorban es un árbol robot capaz de hacer el trabajo de 360 árboles comunes. El sistema no viene a acabar con la contaminación de la Ciudad de México. El sistema viene a alivianar. Sin embargo, y por desgracia, muchos bosques terminan incendiados hoy en día. Y eso libera cantidades enormes de dióxido de carbono al medio ambiente. En Indonesia, por ejemplo, se queman árboles para plantar y producir aceite de palma. El cual se usa en cocina, cosméticos, detergentes, entre otros productos. Es el aceite cuyo costo de producción es el más bajo de todos. Los incendios en Indonesia eran muy frecuentes debido a que las grandes compañías compraban al gobierno para que les permita eliminar bosques y poner plantaciones de palma. De esta forma, es importante reflexionar acerca de los productos que consumimos. ¿Lo que compramos afecta al medio ambiente? ¿Está hecho mediante procesos amigables con la naturaleza? Tenemos que conocer los detalles de lo que consumimos. ¿Cómo está elaborado? De esta manera, apoyaremos empresas que busquen economías circulares. Otra razón por la que se eliminan bosques es por la carne de res. Gran parte de estos terrenos se usan para producir alimento para ganado. En Estados Unidos, el 47% de la tierra se usa para producir alimentos. Y de esta tierra fértil, el 70% se usa para alimento de ganado. Las vacas, al no tener sistema digestivo, fermentan compuestos en su estómago y producen metano. Este se libera por la boca cuando mastican. Como dato asombroso, una molécula de metano contamina igual que 23 moléculas de dióxido de carbono. Un simple cambio en nuestra dieta, reemplazando la carne de res por pollo, pescado o simplemente reduciendo su consumo al mínimo, puede causar una gran ayuda al planeta. En el documental se nos expone cómo en la grabación del Renacido, en el cinturón de nieve en Canadá, no había nieve. Todo el equipo tuvo que moverse hasta Ushuaia, en Argentina, para encontrarla. Leonardo DiCaprio menciona, Me siento como en una rara película surrealista. La verdad, observo y pienso que cuando tenga hijos, todo lo que ahora damos por sentado, nuestro planeta y toda su biodiversidad y belleza, todo en el futuro será diferente. Si te gusta el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Tesla y sus aportes Se muestra la gigafábrica de Tesla, en Reno, Nevada. Se menciona que uno de sus objetivos es reducir el costo de producción de las baterías. Elon Musk menciona que se pueden poner paneles solares en los techos de las casas, utilizando baterías que almacenen esta energía y que puedan abastecer todo el lugar sin ningún tipo de cableado ni conexiones eléctricas. También indica que con 100 gigafábricas se podría abastecer de energía sustentable a todo el mundo. Sí, oyeron bien, a todo el planeta. Sin embargo, Tesla no puede hacer estas fábricas. Tendrían que ser otras empresas más grandes alrededor del mundo y los gobiernos también tendrían que participar en su creación. El impuesto al carbón Una alternativa para disminuir la demanda de productos a base de petróleo es implementar un impuesto al carbón. Subiendo, subiendo los impuestos Esto reduciría su consumo. No es necesario crear impuestos nuevos, sino que se podría intercambiar este impuesto por algún otro que ya exista. En general, los políticos responden a las exigencias de la gente. Si todos exigimos un impuesto al carbono y estamos dispuestos a asumir las responsabilidades que conlleva, se pueden lograr cambios. Está claro que el cambio climático ocasiona que la gente se mueva de sus lugares de origen. Esto ocasiona que ciertos lugares tengan poblaciones bastante elevadas y que algunos recursos no alcancen. Es así que se dan guerras por el agua, por ejemplo, y pueden producir gran cantidad de conflictos sociales. En este siglo tenemos un promedio de calentamiento de 4 grados centígrados. Esta situación no se había visto en los últimos 4 millones de años. Durante mucho tiempo la temperatura del planeta estuvo estable dentro de ciertos márgenes. Pero en el momento en que se transmite el documental, la temperatura promedio del planeta ya subió en casi 1 grado centígrado. Solo con eso ya se produjeron tormentas y sequías en muchos lugares. ¿Qué pasaría si la temperatura sube más? En casi 2 grados centígrados de incremento, los arrecifes empezarían a colapsar. En los 3 y 4 grados centígrados habría olas de calor que harían que muchos lugares del mundo sean inhabitables e incapaces de producir alimentos. El permafrost, un gran peligro. El planeta a lo largo de su extensa historia ha pasado por muchas cosas. Ya en el pasado existían cantidades inmensas de metano en nuestro aire. Este metano fue congelado debajo del hielo del permafrost, el cual se encuentra sobre todo en el hemisferio norte de nuestro planeta. De este modo, uno de los mayores peligros a los que nos enfrentamos es que este permafrost se derrita y se libere todo el metano contenido en su interior, lo cual aceleraría aún más el calentamiento global y tendría consecuencias catastróficas en muy poco tiempo. Países implementando renovables. Hay países que ya usan energías renovables. Por ejemplo, Alemania, Dinamarca, Holanda y España, entre otros. Si un país invierte en energía eólica o solar, puede tener energía gratis siempre. Es una inversión a largo plazo que puede ser muy beneficiosa. En el documental se menciona que Suecia tiene la meta de ser el primer país 100% libre de combustibles fósiles. Al escuchar calentamiento global, todos pensamos que el planeta se calentaría en su totalidad. Pero la realidad no es esa. Los efectos serían variados. Algunos lugares en el planeta efectivamente se calentarían, ocasionando sequías terribles. Sin embargo, otros se enfriarían. Entre ellos están los pertenecientes a Europa. En general, muchos de estos lugares, ya sea por frío o calor, llegarían a ser inhabitables. Esto causaría que la gente emigre y la población se centre en lugares específicos donde habría escasez de alimentos y diversos problemas sociales debido a la sobrepoblación. ¿Qué pasaría si dejamos de quemar combustibles fósiles en este preciso momento? La verdad es que el planeta se seguiría calentando un poco más. Luego de cierto tiempo se estabilizaría. Para luego enfriarse de a poco. Así que desde un punto de vista optimista, siempre hay esperanzas de encontrar solución al problema que atravesamos. Cumbre de París. Un hito en la historia. En la Cumbre de París de 2016, había 195 países asegurando que harían todo lo posible por cambiar sus sistemas de producción y consumo de energía. Por otro lado, incluso el Papa Francisco, el cual habló con Leonardo DiCaprio, aceptó las teorías científicas del cambio climático. Ningún Papa había hecho algo así antes, demostrando el compromiso y haciendo a un lado las creencias con el fin de buscar un bien común. Es importante usar nuestro mayor don, la inteligencia. Debemos ser analíticos, usar bien nuestro voto, apoyar políticos con intenciones de proteger nuestro medio ambiente, que tomen medidas que reduzcan el aporte al calentamiento global. Hay que consumir inteligentemente nuestros productos, consumir local, consumir ecológico. Que las empresas que se preocupan por el medio ambiente surjan y que las que lo destrozan quiebren. Como menciona Leonardo DiCaprio, esto lamentablemente no es una película. No sabemos cómo terminar el guión. Solo nos queda hacer todo lo que esté en nuestras manos. Con voluntad, trabajo en equipo, mucha conciencia y responsabilidad ambiental, podemos lograr cambios antes de que sea demasiado tarde.